La transparencia, un atributo esencial de los procesos en la contratación de obras públicas. Más de 1.100 obras han sido ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras ECOV desde su creación en 2011. Dos de ellas han ganado premios internacionales, la sede de la UNASUR en Pichincha y el Mirador de la Laguna del Quilotoa en Cotopaxi. El SECOP ha sido un ejemplo en la contratación, ejecución y fiscalización de obras que han engrandecido a este país. En sus seis años de funcionamiento, el SECOP se ha consolidado como una institución ejemplar en la contratación de estudios, ejecución y fiscalización de obras en Latinoamérica, cumpliendo con las nuevas políticas en el manejo y construcción de infraestructura. Es una forma de garantizar que la obra va a pagar exactamente lo que estuvo inicialmente previsto. Todos los procesos de contratación son acompañados por una comisión encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de selección de ofertas para la adjudicación de contratos de ejecución, consultorías de implantación, estudios y fiscalización de obras. Obras de calidad para el buen vivir.